Si, si, si Ahora si vamos a ver que llevan los pantalones Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 tú eres pisao Lo cantamos esta noche Mandachito Nishawanku, dominado Nishawanku Amacina, taca, humilado en tachú, eso no es cierto, Cholita Mandachito Nishawanku, dominado Nishawanku Amacina, taca, humilado en tachú, eso no es cierto, Cholita Pisao, pisao, te llaman pisao, 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 tú eres pisao ¡Saco largo! ¡El ritmo que te quediste! Si, si, si Si, si Ahora si vamos a ver que llevan los pantalones